muy buenos días buenas tardes buenas noches saludos cordiales a todos mis queridos amigos bienvenidos a mi canal yo soy el rey gato y este es otro capítulo episodio y emisión del famosísimo westland survival bienvenidos mis queridos amigos y bueno la espera valió la pena por fin tengo la vieja carretera en su máxima dificultad y por ende esto quiere decir que va a tener las máximas recompensas otorgadas recuerden que la vieja carretera hasta el momento y como evento temporal es el más difícil de todos vamos para allá yo vengo así equipado no me traje el gumbo porque la verdad soy muy tacaño para gastarme una de esas banderillas y prefiero guardarlas utilizarlas para la cueva de los espíritus para el cañón de las pruebas pero en este caso traigo el jamón smithfield que es un poco más barato de hacer en su defecto pues se puede hacer muchísimo más práctico no sé qué nivel necesitas hasta este punto la verdad es que no me parece también este es una buena opción en el pastel de carne pero no tenía ninguno creo y te aumenta el daño en un 30 te aumenta el daño más 30 puntos pero lo que hace el jamón smithfield es de nivel 3 más o menos a nivel 4 o que no yo creo que estás más arriba del 70 del nivel o más o menos creo no para hacerlo en la cocina y tiene una velocidad de ataque de más 10 te da una velocidad de ataque y también traigo el gumbo que tenía uno que me regalaron sale y bueno te da una probabilidad de golpe crítico de más 7% pero si traes el perro de bodín pues más 125 de daño está bien el tema de todo esto y de la vieja carretera es que tienes que defender el carrito siendo que ustedes ya saben que la cuestión implica en que hagas un tanque en este caso traigo a mi perro para ver si puede ayudar con el tanque del escenario si llego a pasar y sobrevivir en este caso me van a dar dos pescados fritos y 10 bloques de mármol espero una mejor recompensa y como ya lo he hecho en todo lo de todo el tema del vídeo este lo primero que yo hago es limpiar la zona yo juego con este les he dicho muchas veces que yo juego con este con daño yo no juego con con ánimo con velocidad de ataque yo juego con daño a mí me gusta jugar más con ese tema este todos mis anillos están basados en eso recibí en el vídeo pasado de la vieja carretera recibí un comentario de un suscriptor que se llamaba entropía enropía algo así y él comentaba que lo pasaba fácilmente con ánimo yo no veo que se pueda pasar con ánimo la verdad solamente he visto un par de lobos por ahí y no creo que ellos puedan pero pues si él dice que se puede pues igual lo pueden intentar yo me acomodo de este modo cabe resaltar y destacarles que yo me acomodo no traigo el scotchfield porque se me olvidó y el único que tengo se quedó en reparación de los vídeos pasados traigo armadura de tier 5 nivel de plano 5 esta me la regalaron los devs de bueno community manager de westland de hecho estaba esperando que me la enviaran porque ya no tenía buenas armaduras entonces pues ellos me hicieron el paro de regalarme algo coqueto así que bueno pues vamos a empezar espero que funcione el perro no sé si pueda ser tanque los ataques de la mascota ignoran 0.2 de armadura se supone que este también puede provocar provocar los ataques de la mascota distraen a los enemigos y los obligan a atacar a las mascotas durante 4 segundos pero nunca más de una vez cada 10 segundos entonces va a haber un momento en el que pueda distraerlos pero no tanto espero que esto pueda funcionar tengan mucha precaución aquí ya los niveles críticos del evento bueno yo considero que este es el más difícil por el tema de que si ya te salió algo mal de la carreta ya te chingaste y tienes que empezarlo de nuevo y por ende pues ya te gastaste todo tu pues todo el equipo que ya lleves en el momento traigo hasta incluso comida para el perro o sea imagínense entonces pues vamos a darle no se hable más entonces este pues si vamos a darle 1, 2, 3 vamos a empezar a defender la carreta y espero que el perro pueda hacer su su trabajo vamos con la primera parte hay que ponerse cerca de la carreta para que se vayan contra ti vamos a ver por donde van a venir los primeros ahí vienen de frente viene un perro y un francotirador o sea ese wey si ya iba ya venía recio por la carreta mucha precaución hay que estar muy atentos hay que esperar a ver si no viene otro siempre he querido ver si no se acercan por este lado pero no tienes forzosamente que tocar el el de este para desarmarlo forzosamente para que pueda seguir avanzando el escenario precaución amigos precaución tenemos un poco de lag no se porque listo el perro va bien ahorita estoy utilizando por winchester aquí en esta parte es donde se pone recio y duro y crítico recuerden que está en su dificultad difícil recuerden que hay 3 dificultades verde, amarillo y rojo estamos en rojo amigos estamos en rojo amigos está funcionando bien la provocación del perro a mi casi no me están levantando tanto daño pues ya estamos super listos de hecho tuve que seleccionar otra misión ahí se alcanza a distinguir que el convoy ahí dice este relojito rojo quiere decir que es la versión difícil del evento estuve esperando que se me saliera y bueno pues ya dio me cambiaron los tablones los tablones las piedras de mármol por 10 tablones de ciprés lo cual me viene mejor así que bueno pues vamos a darle ya saben primero hay que quitar a todos estos enemigos de aquí también cambié las comidas así que ahorita voy a ocupar otras vamos a darle a todos estos si está difícil el evento si creo que es el más difícil de todos de todos los eventos del juego si es el más difícil voy a quitar esto de aquí porque no veo y otra estrategia que pueden realizar para que les para que el evento les salga les pueda salir bien es que se quiten bueno se pongan en frente de los enemigos de los gordos sobre todo de los que traen el garrote tengan mucha precaución en esos aspectos primero vamos a quitar a todos cuiden la salud de su mascota sobre todo pues estos animales o bueno estas mascotas que tienen la habilidad de provocación que es bastante útil equipense ahí la comida del animal en cuestión entonces vamos a tener muchísima precaución esta vez porque de un golpe le bajan casi la mitad al carromato o bueno a la carreta está bien desgraciado este evento la neta está muy pasado de lanza lo que es de cada quien así que bueno pues vamos a darle creo que ya estamos listos gasto innecesario de un gumbo de un café irlandés y del budín y ahora si ya listos pues vamos a darle vamos a aceptar la este aceptar la misión tengan mucha precaución y cuidado con los enemigos tenemos que esperar que el carromato avance un poquito a mi de hecho me da mucho miedo la verdad creo que tenía que cambiar por el por arma crítica pero ahora si ataca los el perro debería atacarlos primero listo y eso que pues el francotirador pues tiene distancia de combate quiero ver algo es que hay unos que te salen de un lado y luego te llegan otros de otro entonces yo creo que lo primero va a ser dispararle uno cambiar de objetivo dispararle al otro y luego cambiar otra vez de objetivo así que si hay que tener mucho cuidado aquí recuerden que yo juego con combate tengo todo en ataque todo lo que es daño échale 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 no lleva ningún ningún golpe el carromato el perro hay que cuidar la salud del perro también la tuya obviamente cuida tu salud trae este buena armadura ándate con muchísima precaución amigo aquí el pinche carromato no te deja pasar pero van a salir unos de acá disparales este güey va directo al carromato directo güey no pues ya con el perrito del budín de maíz si te hace mucho el paro la verdad es que si te tira mucha esquina más si traes scotch fill este te curó 800 todavía traigo buena vida la armadura va bien estoy bien nervioso este evento me pone muy nervioso hacerlo y más cuando cuando apenas me di cuenta que lo iba a realizar en difícil curate perrito curate te necesito el 100 amigo curen a sus a sus mascotas espérate 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 si tuve que eliminar a su perro yo si soy antiperros vamos a curarnos yo también listo y en esta parte falta uno ya nada más falta una barricada un bloqueo ya nada más falta ah no si faltan dos falta este lado que sigue pero bueno mames te pone bien nervioso y luego el pinche carromato no te deja avanzar hace que te traves con el escenario eso lo hace muy difícil niveles hardline niveles hardcore no mames yo le estoy esperando un un ataquecito pues bueno pues ya ahora ya veo que donde va a venir donde van a venir perro pon atención por donde van a llegar ahí vienen por atrás y ahí viene un tanque gordo guárdalo atácalo atácalo gordo vientos no pues ya con el perrito budín de maíz ya no hay nada que pueda contra ti la verdad es que ya estás muy pasado de lanza más para un evento como este es un gasto fuerte pero pues si te va a ayudar y es que de otro modo a menos de que traigas armas bien pasadas si no lo pasaría si no de otro modo no creo que no ya apenas se la pase ya llegó ahora si vamos a ver si la recompensa valió totalmente la pena con boy actualizado y ahora si recibimos esto recuerden que está en difícil el evento está en difícil ahorita lo voy a volver a poner y en eso es lo que te llevas si me olvidó traerme la carreta o sea yo olvidé mi carreta que menso yo olvidé mi carreta no manches si es un buen de recompensa vean yo bueno yo por los balls los balls si son ultra mega necesarios sobre todo porque si quiero tener bastantes animales por ejemplo esto no esto no esto no esto no pues ya cosas que si tengo en porciones más grandes y más fáciles de conseguir pues si vamos a ir viendo que es lo que soltaron todo vean eso por ejemplo el alcohol este si mira barras más no manches más níquel bueno en difícil vale mucho la pena hacer el evento totalmente esto tengo mucho esto no tengo esto tengo mucho esto no las barras de acero que ya están hechas diablos mené o sea si hay si hay cosas chonchas miren vean aquí que hay vamos a ver acá que fue lo que dejé acá esto es lo que hay me llevo acá hay más níquel un rollo de tela ya hecho y mármol vamos a sacar las cosas vamos a salir tantito del escenario para que vean que está en difícil ahora si amigo entropía entropía como te llames ahí dice vieja carretera en difícil relojito rojo vamos a echar todo esto aquí de una vez mira los 20 de níquel esto otro 20 de níquel esto vamos a regresar para para echarle más cosas yo olvide mi carreta esto lo quiero también quiero el mármol de hecho había uno donde ya había mármol hecho no mira eso se queda acá hay más mármol se quedó una garra de oso por ahí acá ahí está la negra bueno para hacer este cuero negro este maíz esto 18 de esto de cuero grueso está bien manchado mira 17 de este mejor me llevo esto la cromita pues es poca mejor me llevo esto el hierro también es poquito pero pues lo quiero la carne de los animales muertos por la cromita acá se queda esto 11 cuerdas de cáñamo salen muchas pero pues de repente pues no las ocupas todas y pues ya amigos prácticamente se fue el evento espero que les haya gustado el video si se pasa se pasa utilicé las comidas más fuertes solo ocupé mi winchester y estar curando al perro o sea que realmente si es un cuete pasar el evento si está difícil en difícil si está difícil y si le tienes que invertir bastante entonces amigos espero que les haya gustado este video no olviden que se les quiere se les estima demasiado y gracias por este cachito de tu tiempo que le regalas al rey gato yo soy el rey gato y no olvides que si te quiere se te estima hasta la próxima este video no olvides compartirlo suscribirte al canal y darle un like en la pantalla te aparecerá un botón de suscripción para que corras a suscribirte te aparecerá el video más reciente que he subido una selección por youtube de uno de los mejores videos que puedes ver en este momento y la lista de reproducción de los del tema o del juego a continuación muchas gracias por ver este video y no olvides suscribirte al canal y no olvides suscribirte